Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta, colorín colorado. Segundo se ubica por dentro, intratable que iguala y domina. Quedó intratable adelante, segundo colorín colorado. En el tercer puesto, ante Nore. En el cuarto lugar, José Cristian. Más atrás ha quedado Sol Brillante. Van ingresando así al poste de los últimos 800. En la punta ha quedado colorín colorado. De inmediato, ante Nore pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, quedó por dentro, intratable. Van ingresando así a los últimos 700. Colorín colorado, con ligera ventaja, segundo ante Nore. En el tercer puesto, intratable. Cuarto marcha, José Cristian. Más atrás, Sol Brillante. De esta forma, van ingresando a la recta final. Colorín colorado, marcha en la punta. En el segundo lugar, por dentro, intratable. Por la balanda lo hace José Cristian. Por fuera, ante Nore. Faltando exactamente 250 para la meta. Colorín colorado en la punta. Y José Cristian comenzó a exercarse por dentro. Faltan 120. Colorín colorado en la punta. José Cristian a medio cuerpo. Faltan 80. Colorín colorado en la punta. Segundo, José Cristian. Llega a la meta. El tercer puesto para intratable. Luego remata ante Nore. Gana la tercera carrera de programa. El número 6, colorín colorado. Con Jonathan Valdivia que hace doblete.